Hoy en este video espero que sea de gran bendición porque es un tema un poco controversial y que muchas personas no quieren escuchar ni quieren ver porque de pronto se identifican. Yo quiero que tú mires este video hasta el final. La idea no es juzgar, no es señalar, sino ayudarte, que te des cuenta de muchas cosas que están en tu cuerpo y que quizás hacen daño y no lo saben. Hoy en este mundo, ¿cuántas personas tienen tatuajes? ¿Cuántos padres están preocupados porque su hijo o su hija se ha colocado un tatuaje? Hoy vamos a hablar de este tema, es súper importante y vas a descubrir cosas que no conoces. Primero que todo, tenemos que mirar cuál es el origen del tatuaje, de dónde viene el tatuaje. A veces hacemos las cosas porque el otro se lo hizo, porque mi hermana, mi tía, mi amiguito, mi esto se hizo. Entonces yo también quiero hacerlo, pero muchas veces no sabemos de dónde procede, de dónde viene todo esto y inmediatamente empezamos a hacer las cosas. El tatuaje es tan antiguo como la humanidad. Esto de enseñar nuestro cuerpo con una marca indeleble, desde la antigüedad. En Levíticos 19.28, porque algunos podrán decir, esto lo está inventando el hermano, esto lo están inventando aquí en este canal, pero yo quiero apoyarme en la palabra de Dios. En Levíticos 19.28, usted puede buscarlo en su Biblia y dice la palabra, No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Así dice, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Es un mandato de Dios donde dice no hagan tatuajes en la piel. Si supiéramos qué trae esto y qué consecuencias trae, les voy a contar algunas historias que he vivido en todos estos 20 años de predicación y de estar recorriendo muchos lugares, el mundo entero, escuchando jóvenes y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. En un tiempo en donde no había pasaporte, no había memoria USB, donde no había celulares ni identificación personal, en los orígenes más remotos de la humanidad, veíamos que el tatuaje tenía que ver algo con la divinidad. En Génesis, cuando nos cuenta la historia de Abel y su hermano Caín, cuando Dios maldice a Caín, le dijo te voy a hacer una marca y no sabemos qué tipo de marca fue. Era una marca para que no lo maten, para que lo distinguieran, por lo que era un símbolo externo. Creeríamos que era algo así como un tatuaje. Eso no lo sabemos. Peor la Biblia, pero la Biblia nos dice que era una marca que venía de Dios, de una divinidad. Y lo mismo en los pueblos que tenían su culto pagano, tenían marcas indelebles en sus cuerpos que venían de sus dioses, de sus divinidades. El tatuaje se origina en el área de la magia, en el área del paganismo, porque aquello que yo coloco en mi cuerpo simboliza una fuerza protectora, simboliza la divinidad. Y es aquí donde radica el problema para el católico, para los creyentes, y que se preguntan, ¿qué tal los tatuajes? El tatuaje, en el fondo, es invocación de una protección para que una divinidad o una fuerza divina me proteja y me potencie. Hay culturas en donde las personas dicen tanto más tatuajes tengo, más merezco respeto. Si este es el origen del tatuaje, pregúntate si esta no es una falta al segundo mandamiento de la ley de Dios. En el fondo, el tatuaje tomado como filosofía, en una invocación a una fuerza con la que yo, ser humano, me identifico, es una expresión de una. Un sacerdote vio a un joven con un tatuaje de dragón en su brazo, y cuando lo vio, le dijo, este tatuaje necesita ser exorcizado, ya que si tú te tatúas un dragón, tú te estás abriendo a esa creencia. Y el dragón es símbolo de Satanás. Por lo tanto, ese tatuaje necesita ser exorcizado. Al decir esto, al cabo de cinco minutos detrás del sacerdote, a sus espaldas escucha el ruido de una persona aventando sillas plásticas. Y esa persona era ese joven a quien el sacerdote le había acabado de exorcizar su tatuaje y a quien le había impuesto las manos. Ese mismo joven estaba aventando sillas y se acercaba al sacerdote rugiendo como león, como dragón, acercándose cada vez más al sacerdote. Luego, a dos metros, cae de rodilla y camina sobre piedras de seis a siete centímetros y cuando llega delante del sacerdote, le agarra sus brazos y estaba temblando. El sacerdote le vuelve a imponer sus manos y cae quedándose veinte minutos en el piso, quedando liberado, ya que había sido poseído por el tatuaje. A esto yo quiero aclarar algo. Ahora no podemos caer en que a todo el que veamos con un tatuaje está poseído. Todo el que tiene un tatuaje está poseído y vamos a rechazar a esas personas. No quiere decir que el que tiene un tatuaje es mala persona porque es lo que muchas veces nos hemos metido en la mente. Tiene un tatuaje es mala gente, tiene un tatuaje roba, tiene un tatuaje drogadicto, tiene un tatuaje satánico, no, pero muchas de estas tintas con que hacen los tatuajes son rezadas, son ofrecidas al demonio y lastimosamente, si usted se da cuenta, estos lugares donde hacen tatuajes, cuando usted llega, siempre va a haber demonios, gatos, leones, dragones, esas fotos allí que inspiran. ¿Qué inspira el dragón? Sabemos que el dragón representa al demonio y estos, muchas de estas personas que hacen estos tatuajes, pues estas tintas son rezadas. No quiero que me vaya de pronto usted a decir hoy, yo hago tatuajes y yo no rezo esto. Estoy diciendo algunas, no estoy diciendo todas. Y esto yo lo quiero decir por experiencia. He tenido que llevar a muchas personas a la oración. Muchas personas se les ha tenido que exorcizar el tatuaje. Recuerdo en la ciudad de Bucaramanga, una mujer que tatuó su brazo y ella se tatuó y a los días no podía levantar su brazo. Y cuando se casó, meses después se casó, agredía a su esposo. Lo agredía, lo arruñaba, pero no sabía por qué. Y recuerdo que allí en un retiro estaba esta pareja, el hombre muy triste, que la esposa despertaba arruñándolo y pegándole y haciendo como león, rugiendo. Y empezamos a orar. Recuerdo que el Espíritu Santo nos ponía y de repente ya le logramos ver el tatuaje en su brazo. Y empezamos a orarle, echarle agua exorcizada, sal exorcizada. Esta mujer nos escupía, esta mujer nos pegaba, esta mujer se revolcaba en el piso como una serpiente. Y allí exorcizamos y le preguntábamos que después de que ella quedó libre, que dónde se había hecho ese tatuaje. Ella nos contó que una persona que trabajaba en la calle y hacía unos tatuajes muy bonitos, ella quiso hacérselo por moda. Pero desde ese momento ella no cayó en cuenta que en el que se hizo el tatuaje empezaron los cambios en su vida. Resulta que ella había quedado contaminada, poseída y fue una liberación muy fuerte. Pero lo logramos, como muchas personas que tienen este tatuaje, pero no, no hay una posesión. Pero sí están yendo en contra de lo que dice Dios. No tatuar, no tatuar su piel, no tatuar su cuerpo. Ya vemos de dónde viene esto, de dónde proceden los tatuajes. Hermano, yo estoy escuchando este video, pero yo ya me hice un tatuaje, yo ya tengo. Dios me rechaza. No, lo único que tú tienes que hacer es pedir a un sacerdote que ore y que le quite todo poder ese tatuaje. Y Dios, que es bueno y misericordioso, te perdona, te espera con los brazos abiertos. No quiero que este video vaya a causar en esas personas que ya tienen un tatuaje, que Dios las está rechazando, que Dios ya no las ama. No, Dios te espera con los brazos abiertos. Simplemente deja que Dios, a través de la oración con un sacerdote, rompa todo poder en esos tatuajes. Que rompa cadenas que no te convienen, cadenas que te atan y que te esclavizan. Entonces, ahora habrá sido solo por el tatuaje. Nos preguntamos con lo del niño, el niño que agredió al sacerdote. Mira, orándole un tatuaje, el niño se le revuelca todo lo que tiene adentro y empieza a ser agresivo por lo espiritual negativo que recibió con este tatuaje. Entonces, ahora habrá sido por el tatuaje. Es la primera pregunta que nos podemos hacer. No, acordémonos que además de tatuarse, esa persona se abre libremente a esa creencia y por lo tanto queda poseído. Y para liberarlo, se debe hacer lo que hizo él de imponerle las manos y ungirlo con aceite exorcizado. Cuando usted va a tatuarse, usted libremente está abriendo las puertas a que entren esas fuerzas del mal a su cuerpo. Yo sé que muchas personas me van a comentar este video. Muchas personas me van a decir que estoy errado, que estoy hablando desde la experiencia, desde que lo he visto. Si tú no lo has vivido, pues gloria a Dios, bendito Dios. Pero recuerdo en un colegio cuando estuve hablando del piercing y hablaba del piercing los jóvenes y muchos jóvenes allí se reían porque lo tenían. Y cuando empezamos a orar, a hacer una oración al final del tema, un joven cayó al piso y se le inflaba toda su garganta. Y este joven tenía un piercing y solamente cuando le quitamos este piercing, ese joven quedó liberado. Todos los jóvenes que tenían piercing me los empezaron a entregar. Yo renuncio, yo renuncio. Ahí sí tenían miedo en este momento. Entonces muchas personas hasta que no viven las cosas, no empiezan a creer lastimosamente, es así. Ahora, entonces yo quiero que tú tomes lo bueno de este video y pues lo que no te sirva, déjalo, tranquilo. Pero esto hay que comunicárselo al mundo entero. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando es un tatuaje estético y no de dragones y cosas malas como una mariposita, crucecita o una virgencita, flores o una forma geométrica? ¿Qué hay de malo ahí? El problema como católico y como creyente es lo que yo hago con mi cuerpo. Recuerda que dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, porque cuando Dios, nuestro Señor, crea nuestro cuerpo, dice por medio de Jesucristo, su hijo, en una revelación privada a Santa Brigidad de Suecia, que es como patrona de Europa, Santa Mujer del siglo XIV, dice así. Dile a los cortesanos que sus maquillajes constituyen pecado mortal, porque ellos no se contentan con la belleza natural que Dios le ha dado al cuerpo humano, sino que usan herramientas externas, modificaciones externas al cuerpo para parecer más sensual y carnalmente más apetecibles y ahí está el problema. En el fondo estamos diciendo que no estamos conformes con nuestra apariencia y que necesito transformarme y aparentar ser más hermosa o bonito, etc. La intención es la que importa, la de satisfacer los deseos de la carne. Le preguntaba a una joven que por qué ponía ese tatuaje en su cuerpo y me decía por la moda, yo me lo pongo por moda. Era una joven de un colegio y empecé a hablar con ella y me decía yo pongo mi tatuaje por moda, así. Estando en ese retiro me senté a hablar con ella, me decía solamente pongo el tatuaje por moda y empecé a decirle cuéntame tus papás y me dijo no, no quiero que me hables de mis papás, no quiero que me hables de mi padre, lo odio, mi papá es un desgraciado, me habló pestes de su padre y con mi mamá no me la llevo nunca bien, mi mamá no me abraza, no me dice te amo, mi mamá nunca tiene tiempo para mí, por eso no quiero que me hables de ellos. Yo siempre he hecho mis cosas solas, siempre he salido adelante sola y empecé a decirle sabes una cosa, tú no tienes ese tatuaje por moda, tú simplemente te estás poniendo ese tatuaje para llamar la atención, para decirle al mundo que te ame, estás falta de amor, lo que tú necesitas es un abrazo, lo que tú necesitas es cariño de mamá, cariño de papá y esta niña empezó a llorar y me decía así, yo me puse este tatuaje simplemente para sentirme aceptada, para que mis amigos me aceptaran, para que me miraran, para que mi papá no me mira, mi mamá no me mira, yo no soy hermosa para ellos, y tuve que poner esto en mi cuerpo, muchas personas tienen que ponerse algo en el cuerpo para poder llamar la atención, muchas personas tienen que ponerse algo en el cuerpo para poder llamar la atención, le están gritando, simplemente le están diciendo al mundo aménme, quiéranme, mi mamá, mi familia no me ama y se tienen que poner algo en el cuerpo para sentirse amados, como el payaso, el payaso sin disfraz no llama la atención, el payaso sin disfraz no lo miran los niños, el payaso sin disfraz no hace reír, pero cuando el payaso se disfraza, todo el mundo lo mira, todo el mundo pone la mirada en él y sonríe, muchos jóvenes y muchas personas quizás adultas hoy tienen que ponerse algo en su cuerpo, disfrazarse para sentirse amadas, para que los miren, para que los acepten, porque no se aceptan como son, no se aceptan como Dios los hizo, como Dios los creó, tienen una autoestima tan bajo, tienen que tatuarse o ponerse un piercing, ponerse algo en su cuerpo para llamar la atención, yo muchas veces digo que no es moda, muchas veces, mucho cuidado, estoy diciendo muchas veces, no siempre, yo siempre he dicho que muchas veces no es moda, sino que muchas veces querer llamar la atención, jóvenes gritándole al mundo aménme, quiéranme, acéptenme, porque yo no me siento amado, ya de por sí, por el solo hecho del origen del tatuaje ya está mal, ahora en el tatuaje estético también hay una intención y quienes lo hacen también tienen unas intenciones no santas y es lo mismo que el piercing, que eso es un tema que voy a tratar en próximos videos, entonces no abusemos de nuestro cuerpo y no busquemos aparentar lo que no somos, porque ya Dios nos hizo naturalmente hermosos, así como somos porque somos los mejores de su creación, eres creación de Dios, no hay otro igual a ti, el molde que Dios utilizó para hacerte a ti inmediatamente lo destruyó porque eres único, empieza a amarte, empieza a amarte y si tienes un tatuaje dile Señor perdóname, busca un sacerdote que ore ese tatuaje y sigue tu vida adelante, sigue adelante tu vida, pero recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la Biblia lo prohíbe, por eso en este momento oro a Dios para que rompa y destruya todo poder de tatuaje, todo poder de estos pierces, les pido al Señor que toda persona que esté escuchando este video hoy sea bendecida y desde acá envío bendiciones para que esos tatuajes queden sin poder, queden destruidos, queden sin fuerza y que esas personas sean bendecidas. Oro por todas estas personas que va a llegar a este video, que van a ver este video para que sean bendecidas, sanas y libres, muchas personas enfermas por todas estas cosas, enfermas físicamente, enfermas espiritualmente, le pido a Jesús bendito que derrame su sangre sanadora y liberadora y rompa y destruya toda cadena, toda cadena en el nombre poderoso de Jesús bendito que la Santísima Virgen María los abrace con su manto celestial y queme y destruya todo poder infernal y que estas personas queden libres y bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, si este video ha sido de bendición para ti yo te voy a pedir que lo compartas con otras personas. Esta oración yo creo que va a llegar a muchos corazones y que van a haber muchos testimonios. Por eso te pido que compartas este video con muchas personas. Que no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada vez que montemos un video pues te llegue la notificación y seas bendecido. Mis hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Nunca dejen de orar por mí. Ustedes son mi gran bendición. Los quiero mucho. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.